Podemos reaccionar a 10 cosas cuyo propósito te sorprenderá Ah, bueno, te vas a sorprender E intentamos adivinar Dale, dale, me va Dale, ponme la pantalla y lo vemos La vida diaria es tan monótona que cada día que pasa dejamos de ser curiosos Cuando éramos niños preguntábamos el porqué de todo ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si te invade la curiosidad y quieres respuestas Quédate y descubre 10 cosas cuyo verdadero propósito te sorprenderá Número 10 Cuando acabes tu paleta de caramelo Descubrirás que en el palo hay un misterioso agujerito Yo sé para qué es eso ¿Sabés vos, Rulo? Sí, pero voy a dejar que lo digas vos Eso es por si te tragas el agujerito Para Para mí es No, a ver Si te tragas Sí, pero me parece que si tenés el chupetín No me acuerdo Creo que es para poder respirar si te lo tragas Pero no sé Es para que sepas que lo tenés que tapar para ir a la merca Para eso Es muy común que los nenes Les pueden ponerse un chupetín Y les ceder un pase ahí de narcóticos Claro No, para mí es que si te lo tragas Para poder respirar Muchos vivimos engañados pensando que era un silbato ¿Qué ingenuos éramos? La razón de la existencia del agujero es simple Asegurar que el caramelo no se desprenda de la paleta Verás Cuando el dulce aún está caliente Se adhiere no solamente a la parte exterior del plástico Sino también a la interior Proporcionando un doble R El cual hará prácticamente imposible que el dulce se caiga Antes de este invento O sea que esto está tapado por caramelo Claro Entonces Si se ahoga se muere Se muere el pibe Sí, se muere, se muere Pero el caramelo ese la fijo ahí Claro Sí, sí, sí Eso era de la lapicera Ah Hola Era de las lapiceras eso Me confundí Según sus fabricantes Este agujerito también tiene un segundo propósito El cual según ellos también está ahí como una medida de seguridad Ah Tira Si el caramelo entra ahí ¿Cómo vas a poder respirar? Ya que si un niño le va a tragarlo El aire podrá pasar libremente Ah Es una mucha mentira ¿Qué querés que te diga? Dígate bien en la parte interior de tu engrapadora ¿Puedes ver la parte metálica que recibe las grapas? Sí Sí ¿Para qué sirve eso? Y para darle Para que la grapa se hunda Es como Para que se junte a las dos grapas, ¿no? Claro Para darle la formita de grapa Pero no me sorprende eso, Rulo A mí, no Yo la verdad no estoy sorprendido, ¿eh? No me sorprende que sea eso O sea, tiene que ser algo sorprendente Claro, claro O sea, si no es para hacer radiografías en Vietnam, no me sirve A ver Sí, justo esa Esta parte sirve para cerrar las puntas y asegurar las grapas en el papel ¿Pero sabías que esa cosa metálica se puede girar? Las grapas normales se sujetan firmemente hacia adentro Haciéndolas difíciles de remover Pero si deseas poner una grapa temporal Lo mejor será que gires la parte metálica y usas la otra modalidad Aquí las grapas apuntan hacia afuera Siendo mucho más fácil removerlas ¡Mirá! 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 Estoy sorprendido No tengo una grapadora acá, ¿no? Me considero sorprendido yo ¡Qué impresionante! ¿Te has fijado que tu cepillo de dientes tiene diferentes patrones? Ah, esto yo sé por qué es, ¿eh? Uh, a ver Eso es el color Que, tipo, el color es en naranja, ponele La cantidad exacta de pasta de dientes que le tenés que poner al cepillo para lavar Uh, amigo, el mío es todo negro O sea, tengo los dientes más sucios Le mandaban a lavarme los dientes, amigo, boludo A ver ¿Color en las cerdas? Estos están aquí para ahorrarnos dinero Lástima que casi nadie lo sabe Usualmente en la punta o en la zona central Existe una franja con un color diferente del resto Claro, porque los que hacen cepillos y pasta de dientes Seguro quiere que usen menos pasta de dientes, ¿no? Segurísimo quieren que gastes menos pasta de dientes para que compres menos Claro, vos no entendés O sea, el gremio de los cepillos de dientes te ha peleado con el gremio de la pasta de dientes Claro, no son los mismos, claro Para mí eso lo ponen porque les obligan a ponerlo Pero lo ponen así para que nadie se dé cuenta, ¿entendés? Para que tengas que ver un video de PressTV para saberlo, ¿entendés? Para entenderlo Claro, claro No es que vienen las instrucciones No es que te lo dicen todo el mundo, ¿entendés? ...de televisión nos han convencido de que... ¡Ah, la mierda! ¿Pero qué se mete? ¿Este qué se mete en la boca, boludo? ¡Pará! ¿Este qué se mete, boludo? ¿Debemos llenar la totalidad del cepillo de pasta? ¡Pará! ¡Ese no vive en la Argentina! ¡Ese va al mozado, boludo! ¡No se va a lavar los dientes, boludo! Esta pasta no sirve para nada La medida idónea es una pequeña cantidad del tamaño de un guisante Esta medida es indicada mediante la franja de color La próxima vez que laves tus dientes, solo cubre de pasta dental esta zona Eso yo lo vi en TikTok y desde ese momento lo hice, ¿eh? Te digo Se me cayeron tres muelas ya Pero tu bolsillo está lleno Pero mi bolsillo está lleno Seguramente algún edificio de tu ciudad tiene una puerta como esta Una puerta giratoria permite el flujo de gente en ambos sentidos de forma rápida y ordenada Sin embargo, esta puerta no fue diseñada únicamente con este objetivo Sino que también fueron pensadas para mantener la temperatura y el ambiente dentro Es verdad, Rulombo, ¿nunca pensaste eso? La gente deja la puerta abierta Y dijeron, bueno, vamos a una puerta que siempre está abierta No, no está abierta esa Porque siempre está cerrada, si te vas a pensar Cierto, ¿no? No hay momento que entre aire O sea, ¿entra aire en los espacios donde... Claro, encapsulado Estas minimizan la fuga de aire acondicionado y calefacción A la vez que impiden la entrada al polvo, la suciedad y la lluvia O sea, si eso empieza a girar como un ventilador Sabes todo bien lo que le entra, pero si lo usan bien Calcula que si todos los edificios tuvieran este tipo de puertas En vez de las puertas automáticas Los establecimientos se ahorrarían 75.000 vatios por hora Lo que las convierte en la opción más eficiente y ecológica ¿Mirá? Además son mucho más divertidas Es re divertido, ¿sí o no? Yo siempre quise meternos Es un poco antigénico, ¿no? Porque uno estornuda y se vuelve ahí tipo una cápsula COVID, ¿entendés? Bueno, sí, pero en el contexto Rulo, no lo mires como un viejo de 60 Por favor, te lo pido Yo te estoy diciendo que es gracioso, que es divertido Y vos ya me estás tirando abajo, viejo Por favor, mente ¿Cuántos años tenés vos, Rulo? ¿No tenés 47? Cuando tenés 20 años de aporte jubilatorio La vida ya no es madre Número 6 Fue en el siglo XVII cuando las donas llegaron por primera vez a Nueva York Aunque durante este tiempo aún tenían su centro Por lo que no estoy seguro si debo llamar las donas En fin, esta es su historia Elizabeth Gregory, madre del capitán de un importante barco Entregó a su... ¿Para vos qué es el centro de las donas? ¿Para qué sirve? Para mí, en mi opinión Para ponerlo en el timón Para mí, para poder poner un chorizo adentro No, no, Rulo Tener el almuerzo y el postre en un conveniente lugar Mirá, te explico antes de ver el video, ya viendo esta imagen Si no me daban esta imagen no sabía Pero te explico La abuela de este chabón hacía donas O hacía panes, o no sé Y el chabón este era marinero Pero no podía soltar las manos del volante ese, del timón Entonces el chabón se clavaba las donas en el pedazo Claro, se clavaba 8 donas en círculo En el pedazo de metal, de madera Entonces el chabón no tenía que sacar las manos del timón Mordisqueaba la donas sin tener que sacar el timón, ¿entendés? Sí, pero luego comía la mitad de la donas y se le caía Bueno Porque... ¡Tá! Pero es la respuesta, amigo Hijo una bolsa con su lon En ella colocó un sándwich Un poco de ron y un pan crudo Que por las prisas no había terminado de cocer Para que su hijo no se diera cuenta Le agregó un poco de nuez moscada Para disimular el sabor de la masa cruda Es precisamente de ahí de donde proviene el nombre En inglés, masa se dice dough Y no es nut Por supuesto que el marinero notó que el centro estaba crudo y se lo quitó Sin querer ¡Bueno! ¡Parecido! No Habría creado la primera dona de la historia Desde ese día las donas adquirieron gran popularidad alrededor del mundo O sea, igual creo que es una... Que no creo que haya... No creo que lo haya puesto en el coso de madera el marinero Seguramente se lo sacó con un dedo y ya está, ¿no? Pero más o menos Claro No pasa igual dough Sí, sí, sí En uno de los panes favoritos de muchos ¿Sabés que nunca probé una dona? Yo probé pero son donas trucha ¿Vos conocés la factura esa que es una bola de fraile que le dicen? Claro, sí Bueno, yo probé pero trucha Es dona de masa de bola de fraile Porque la dona es muy shanky Es como muy shanky una dona, ¿no? Yo conozco un lugar donde hacen Varias veces fácil Sí, acá a una cuadra hay un lugar donde venden donas Pero nunca compré Mañana voy a comprar Uh, podemos ir un día Sí, 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 olvídate Vale Número 5 Si has puesto atención al parabrisas de tu coche Te habrás dado cuenta que cerca de la orilla Hay una pequeña banda de puntos negros de diferentes tamaños ¿Eh? ¿Banda de puntos negros? Esta banda de adhesivo es... Ah Ah, esa Eso, sí Mi auto lo tiene, boludo Mi Lambo también ¿Qué mierda será eso, Rulo? ¿Para qué no entre la luz solar? ¿Qué mierda es? No, no, eso debe ser para... Para el agua No, eso es para que no se quiebre el cristal en muchos lugarcitos y se quede todo junto Invente, Román, invente Está hecha a base de pintura cerámica horneada La cual, por cierto, es casi imposible de quitar En inglés es conocida como Fritband Y sirve para proteger el adhesivo de uretano que une al parabrisas con la carrocería del coche Ah Si esta banda no existiera, los rayos UV derritirían el adhesivo ¡Mirá! Provocando que tu parabrisas cayera sobre ti en cualquier momento Sí, o sea, es para que no se derrite el auto, bludo ¡Claro! Pero, ¿por qué tiene esta forma? ¿Recuerdas que hace unos momentos te dije que es casi imposible quitarlo? Son precisamente estos puntos los cuales lo hacen tan resistente Estos generan una superficie rugosa que se ancla al vidrio También hacen que la transición visual sea más estética Y no solo una banda negra a la mitad del vidrio ¡Qué interesante! Los márgenes en los libros Y para no poder escribir tanto y que tengas que comprar más hojas ¡Claro! Puede ser O Todo es culpa de las corporaciones Puede ser que en el 1857 a los libros se los cortaba en esa parte Entonces si escribías pasando esa línea se te perdían palabras Lo cortaban, que venía el recaudador de margen y soportar principios Cuadernos sirven para delimitar a los estudiantes la zona en la que deben escribir Aunque también tienen otro propósito Uno que seguramente tus maestros no te dijeron en la escuela En el pasado muchos indefensos libros fueron víctimas de los roedores Estos animales normalmente roen las orillas Por lo que era común encontrar un libro ¿Ves que va por ahí? O sea, un poco de idea todo El recaudador de impuestos era la rata Claro, pero un poco de idea tenía, un poco de idea tenía, ¿o no? Iba por ahí, igual Cerca Bastante educadas las ratas que comían nada más los márgenes laterales ¿Viste? Nunca comían la parte de abajo o la de arriba Claro, claro ¿Te has fijado que muchas monedas tienen pequeñas ranuras en los bordes? Uh, eso lo sé Para los ciegos No, no, amigo Porque antes las monedas eran de oro o de plata Entonces, y eran lisas Entonces la gente las limaba y se quedaban con polvo de oro o polvo de plata Y iban disminuyendo el valor real Porque la moneda valía su peso en oro De cierta manera Claro Así decirlo Entonces empezaron a hacer las canaletas esas Para que la gente no las lime y no caigan a nadie Claro, porque si te dan una moneda que no tiene canaletas Si te dan una moneda que está limada Que no tiene canaletas Es una moneda que la Fal, claro Unos cagadores Claro, que ahora en sí las monedas no valen No, no Ahora las monedas están hechas de niquel y de otros materiales más gratos Eso era antes cuando era una moneda de oro o una moneda de plata Cuando valía literalmente la moneda Las ranuras en los bordes de las monedas aparecieron temprano en el siglo XVI Durante esta época la gente solía tallar pequeñas porciones del metal en las monedas Para así revenderlo sin que nadie se diera cuenta Para contrarrestar esta práctica se ideó un proceso conocido como reingreso El cual consiste en tallar una serie de surcos en los bordes de las monedas De modo que sea fácil ver si una moneda ha sido alterada Muchos países siguen haciéndolo hasta hoy en día Aunque prácticamente ya nadie roba metal de esta manera Yo te lo expliqué mejor Muy bien, sí, me lo explicó mejor Rulo Si como yo no conoces nada sobre el golf Probablemente te habrás preguntado ¿Por qué las pelotas tienen hoyos? ¿Por qué las pelotas tienen esa textura, no? Y es para que se afirme mejor el terreno Y tenga más tracción Vos decís que disminuye la fricción Acá dicen que para que pueda parar Para que lo puedas parar en el pitito ese, ¿no? No, no, porque el pitito ese es como cóncavo O sea, es como que va para que ruede mejor, dicen acá ¿No será aerodinámica? Ah, puede ser Para mí es estética ¿Qué querés que te diga? No, no, no Porque en el 1900... A ver, sí, 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 habla, habla Perdón, perdón, te recallé No, está bien No, 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 no Acabas de decir una mierda Para la pelotera que iba a decir mejor que me calle, boludo Así me ahorro la vergüenza Perdón, perdón, perdón Perdón, no hay problema, amigo ¿Que esto no las hace más lento? Todo lo contrario Estos surcos permiten que al golpearlas Las pelotas puedan recorrer muchos más metros Haciendo más eficaz el lanzamiento En el pasado, las pelotas de golf eran lisas y suaves Sin embargo, con el tiempo Los jugadores se dieron cuenta que sus tiros Llegaban más lejos si usaban pelotas viejas y agrietadas Los agujeros reducen la resistencia del aire Al redireccionar más presión en la parte trasera de la bola Estos niveles altos de presión en la parte posterior Permiten que llegue mucho más lejos que una pelota lisa Las pelotas lisas viajan más rápido Pero las que tienen surcos llegan más lejos Número 1 Seguramente nunca te ha pasado por la cabeza cuestionar ¿Por qué las llantas son negras? Porque están hechas de caucho, ¿no? En 1885 Y por un tema de inclusión ¿Por un tema de qué? De inclusión De inclusión racial Claro Claro, porque estas son blancas Claro, y mirá, blanco y negro era una foto racista esa Era un tiempo mucho más racista Si fuera productor de Netflix le daría la razón Sí, sí, sí No, pero ¿cuál es la negras? ¿Por qué? Por la suciedad, supongo Ah, pues sí Se van haciendo más negras por la suciedad del piso Capaz O porque el piso Pero antes, ¿por qué eran blancas? Porque andaban en carreteras Y después vino el asfalto Y el asfalto es negro La tierra era marrón, entonces Tipo, no tiene sentido Bueno, sí, no sé Las llantas eran de color blanco Y para variar Las personas se quejaban Porque se ensuciaban mucho Debido a este problema Los fabricantes decidieron hacer llantas de color negro usando carbón Curiosamente, cuando probaron las llantas nuevas Se dieron cuenta que por un accidente científico Estas eran cinco veces más resistentes y duraderas que las blancas Desde este instante El carbón es un elemento fundamental en su fabricación Mira O sea, era por un tema de limpieza Y te quedó siendo más resistente Te quedaste sorprendido después de este video, Rulombo Y diez veces me sorprendí No te voy a mentir, amigo ¿En serio? Qué bueno, boludo